Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Minecraft y volvemos a Yuyubi, a nuestra isla flotante favorita. Y bueno, ¿dónde estoy? Os preguntaréis. Pues estoy en la isla Monumento. Mirad, qué bonita es. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, en el último episodio estuve ahí dándome de guantazos con un montón de enemigos y me quedé sin equipo, así que dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Me hago un puente hasta casa, lo he hecho por allí, he hecho una subida y luego he tirado un cubete de agua y luego un pasillito. Y he ido a casa, me he hecho una armadura de hierro y aparte de eso, he metido en el cofre, ya que estaba allí he aprovechado y digo, pues mira, vamos a meter en el cofre todo el diamante y todo el oro que tengo. Bueno, lo he convertido en bloque. Y ya que estaba dicho, pues mira, vamos a empezar el episodio viniendo aquí y ya colocamos esto y ya, para bien o para mal... Mal, empezamos. Empezamos a escuchar fiesta. ¡Quieto! Digo, para mal o para bien, por lo menos voy a saber si voy bien de diamante o bien de oro, ¿vale? Porque la esmeralda la voy a conseguir en los castillos, pero el diamante y el oro lo voy a conquistar. Lo voy a conseguir en el resto de sitios, así que... 16. Uff, pues veremos a ver, eh. Veremos a ver que creo que va a ir justo, eh. ¡Uff! ¡Qué justito ha ido el oro! El diamante... Diamante creo que voy mejor. El diamante creo que voy... ¡Buah! Perfecto, tío, perfecto, perfecto. El diamante me sobra 6 bloques de diamante. Vale, me quedan 1, 2, 3, 4 y 5. Señores, me quedan 5 bloques de esmeralda. O lo que es lo mismo, me quedan 5 castillos, eh. ¡Ojo, ojo! Que en 5 episodios o menos, si voy rapidito, no como el último que me ha tardado muchísimo, me ventilo el mapa, eh. Ah, también me he traído esta espada que tenía por allí. Y ya está. Poco más, poco más. Así que nada, vamos a... a volver. Sí, no, lo llevo todo, lo he dejado todo bien. Sí, vale, lo hemos dejado todo bien. Vamos a seguir nuestro camino. Y teníamos que subir a... a una subida... uno que tenía una pinta muy mala, eh. Vamos a ver... pero en principio tenía una pinta muy mala. Tenía mucha subida para arriba, eh. Si es de parkour, bien. Si no es de parkour, mmm... no tan bien. A ver, vamos para allá tranquilamente. Dos saltitos. Tengo comida de momento. He recuperado... he matado bastantes cerdetes en mi casa, así que he recuperado bastante comida. Lo cual mola. ¿Cómo me ha jorobado este, eh? El castillo del reloj, eh. Es que me ha dado una tarea que no vea. Y ese de ahí... pfff. Creo que es de parkour, por lo... por lo de... Donkey Kong, tío. Siempre quiero decir Donkey Kong. No, King Kong. Por lo de King Kong creo que va a ser de... de parkour, pero bueno. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y ese da un poco de miedo, tío. Es como que le falta un ojo o algo raro. Es inquietante, cuanto a menos. Es un poco inquietante. A ver. Tengo ganas de... vamos a comer un poquillo antes de llegar. No es de noche, aunque está anocheciendo, creo, o no. No, ahora que va. Si es mediodía. Vale, vamos a entrar aquí dentro. A ver... ¿Aquí qué pone? Dice, lee las señales cuando entres. Vale. Dice, consigue las cosas de los cofres. Vale, comida. ¿Qué más? Hay una lever en uno de los niveles. Debes encontrar la lever para abrir la puerta de arriba del todo. Entonces podrás conseguir el bloque de esmeralda. Encuentra la escalera, el sistema de escaleras para ir a diferentes niveles. Y recuerda, solo una de las... de los pisos contiene la lever. ¿Qué me estás comentando, tío? ¿Qué me estás comentando? O sea, será una puñetera broma, ¿no? La lever está dentro de un cofre de uno de esos pisos y estás muy loco, tío. Muy, muy, muy loco. Pero como una chota, tío. Estás como... Pero vamos, ¿qué clase de castillo es ese? Es que eso no tiene ni gracia. Me estás diciendo que tengo que revisar... Todas y cada una de las habitaciones de todos y cada uno de los pisos para encontrar una puñetera... Esa es la cooperativa. ¿En serio, tío? Hay que ser muy cabrito. Lo digo así. Hay que ser muy cabrito para hacer eso. ¿Qué dices, tío? ¿Qué puñetera locura es esa? El ascensor. No, no. ¿Sabes lo que voy a hacer? Como me huelo... Tío, mira. Un piso, dos pisos, tres, cuatro, cinco, seis... ¿Cuántos pisos puedo haber? ¿Veinte, treinta, cuarenta? Estamos locos. ¿Quieres que revise cada uno de los pisos? Vámonos. No, porque es que te conozco. Te conozco y va a estar arriba del todo. Vamos, seguro que va a estar arriba... Vamos, me apuesto lo que queráis. Claro que sí. Y a Spawner por todos lados conforme va subiendo, ¿no? Para que sea más divertido. Claro que sí. Spawner. ¿Por qué no? No... Vamos, es que estoy convencido de que está en el último piso. A ver. Vale, por aquí no es. No, aquí sí sigue subiendo. No, no sigue subiendo. ¿Por aquí? Ah, mira, a ver. ¿Aquí es donde tengo que poner la level? En serio, me vas a hacer mirar todos los pisos. La madre que te trajo, tío. Voy a revisar los de arriba porque es que estoy seguro de que va a estar en el último. Una antorcha que hay poca luz. Uy, 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 que me caigo. ¡Míralo! Ah, pues no. Iba a decir, míralo como te conozco, tío. En serio, tío. Todos los pisos. Hay que tener muy mala leche. Chau, 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 chau. Y claro, y todos tienen spawner, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. No tiene gracia Os lo digo en serio Acaba de ser troleado Pues no, no he sido troleado Porque te conozco Pequeño hijo de la gran Y sabía perfectamente Que estaba arriba del todo ¿Quién ha troleado a quién? Pregao Vale, ¿ahora qué? Seguir subiendo, ¿no? Ah, mira, allí se ve ¿Será por allí? Quizá No, por aquí Ah, mira, mira, mira Va a estar arriba del todo Supongo el bloque de esmeralda, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por aquí quizá? No, creo que hay que subir Más arriba del todo Y estoy subiendo de noche Ahora, vamos a coger la espada Por si aquí hay fiesta No, no parece que haya fiesta Amigo Vosotros imaginar por un momento Que no me da por ir Arriba del todo Y que voy poco abajo Poco Onda, hay que tirarse, ¿no? Supongo, ¿no? En plan, sí, ¿no? Sí, tírate al objetivo rojo Perfecto Vosotros imaginaros Que no me da por ahí Arriba del todo, ¿vale? Vale, y ahí ya se abre Y aquella parte de allí En la cooperativa Seguro, ¿no? Sí Se ve la lana verde Sí, en la cooperativa Vosotros imaginaros Que eso Que me da por decir Bueno, pues vamos a ir Desde arriba Poco a poco subiendo Tío, que mala leche Tiene el creador del mapa, ¿eh? Pero mala, mala leche Vamos a dormir Bueno, pues otro castillo Que nos ventilamos, ¿eh? Hombre Era bastante A ver, tampoco me las voy a dar Yo aquí de listo Era muy evidente Si me dices Que la level está escondida En uno de los pisos Y hay 40 pisos Evidentemente Lo primero que piensa Del creador del mapa es Me está tocando las narizas Y va a estar Arriba del todo En el último Menos mal Que lo he pensado Porque si no Si no ¿Cuánto se me va ahí, tío? Se me va por lo menos Dos episodios Dando vueltas Como en Mongolo Buscando una level, tío Menos mal Menos mal Que Que no estaba en el centro Que también la podía haber puesto En el centro Y decir Ni pa' ti ni pa' mí Jódete Que vas a tener que Registrarlo todo, eh Bueno, vamos a ir al siguiente Coño Eh No hay puente Hmm ¿Por qué no hay puente? Se supone que forma parte De ese castillo Oiga, ese ardo Está ardiendo Le va a saltar Una chispa O lo que sea No sé si es que A ver No se le habrá olvidado Poner el puente, ¿no? No se puede ser tan torpe No sé si es que es otro castillo O es que forma parte De este de aquí Porque como el suelo Es igual de lava Aunque que le dé Vamos a suponer Que forma parte Del mismo castillo, ¿vale? No creo yo Que se le haya olvidado Poner un puente O que tú tengas que hacerlo O tirar una enderpearl Por cierto, mi enderpearl Sí, ahí la tengo Vale, guay Oye, pues mira Nos hemos quitado un castillo Que tenía pinta de ser un coñazo enorme Porque registrar habitación Por habitación Buscando Que también había spawner Que podría haber sido Un poco entretenido Pero yo Buscar por buscar No mola Pero ni lo más mínimo Menos más que me ha dado Por ir arriba Y... Qué cabrito Míralo, tío Es que... Todo el rato Queriéndome hacer daño Como mola, tío Vale Llamadme... Hostia, tío Esto va a ser difícil De narices, ¿eh? Vale La primera área Está abierta Completa el reto Y consigue la laver Del cofre Hostia, esto es que está escrito No sé exactamente Vale, vale, vale Ahora Es que va para abajo Y luego para allá De acuerdo La primera área Está abierta Completa los ratos Y consigue la laver Del cofre Debes completar Esta torre Al final Supongo que por esta torre Se refiere A esta puerta De aquí, ¿vale? Vale Entonces Mmm Vale Y aquí ¿Qué tengo que hacer? ¿Parkour Como un campeón? ¿O...? No, no Estoy un poco perdido Ahora mismo Antorchas requeridas O antorchas requeridas Como que va a estar oscuro A ver, a ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que subir por algún sitio? ¿O...? Ah, mira Ahí hay una laver Vale Vamos a ir para allá No sé muy bien Lo que... Hostia Ah, sí, sí Digo, he echado al final El carbón, sí Me he traído el carbón De... Eh... Se te permite saltar A la glowstone Claro que sí Como me mola Pues mira ¿Sabéis lo que os digo? Que me apetece parkour Porque yo seré... Oh, qué bueno soy Bueno, regular Sí Porque yo seré un manta en el parkour Pero es que... El último castillo de combate Me dejó tan... Tan tocado, tío Me dieron tal cantidad de guantazos Por todos lados Que me he quedado un poco En plan de... Uff... Quiero ahora estar un poquito relajado ¿Vale? Aunque claro El parkour no es precisamente Algo relajante para mí Pero oye Por lo menos Ahora mismo no... No tengo que combatir Mmm... Poner antorchilla Vale, me ha dicho que a la glowstone Puedo subir, así que... Esto va tal por aquí Esto va por aquí Uff, esto va a ser complicado, eh ¿Cómo hago esto? Vale, no ha sido tan complicado al final Vale, checkpoint Poin Un cubo de agua ¿Se supone que lo tengo que tirar por aquí o cómo? Se supone, ¿no? Yo lo voy a tirar, eh Se supone que habrá que tirarlo por ahí Supongo, no lo sé Vale, está por aquí Parece un parkour facilito ahora mismo, eh De momento Eso se puede hacer ¿No está muy, muy alto? Yo diría que no Pero bueno Ah, pues sí Sí se puede Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Otro checkpoint, ¿no? Un poco cutras los checkpoint, ¿no? No es por criticar Pero vamos Como checkpoint Regular, eh ¡No, no, no, no! Es que me lo he puesto encima Ahí está Como checkpoint Regular Vale ¡Uf, uf! Me cago en la leche Antes critico Antes me cago No, 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 no Como checkpoint está muy bien, eh Creador del mapa Me ha parecido que has hecho un trabajo Excelente De lo mejorcito que hemos visto últimamente, eh En creación de mapa Si no me caigo encima También Igual Un poquito Venga Vamos Muy bien Vamos para arriba Vamos Ahí está Si en realidad lo he hecho Lo que pasa es que me he puesto nervioso Una vez que he hecho el... ¡Shh! ¡Ay! Ya empe... Me río porque... En fin Me río por no llorar ¿Vamos a empezar ya a hacer este tipo de tonterías mucho? ¿O vamos a hacerlo bien, eh? Venga Yo creo que nos podemos concentrar, eh Creo que nos podemos concentrar Que no es difícil Que simplemente tengo que saltar a un palito, ¿vale? Que no tiene mayor misterio Si es que es súper fácil ¿Vale? ¡Ah! Súper fácil, tío Si en realidad soy yo que me complico la vida solo ¡Bien hecho! Una manzana De puta madre Venga Un pollo crudo Y una level Vale ¿Y ahora qué tengo que hacer? Supongo que tengo que ir por allí Se supongo que tengo que bajar abajo Un poquito regular, explicado O yo estoy un poco dormido Una de dos Vale Voy a suponer que tengo que volver Vale Y Ahí está Voy a suponer que tengo que volver Voy a poner una antorchilla aquí Que no quiero fiestas Y ahora tendré que ponerla En aquel de allí, ¿no? Supongo, tío Es que voy un poco Este mapa Este castillo Me está descuadrando bastante, eh No tengo yo nada claro Lo que tengo Claro que sí ¿Veis como soy yo El que está despistado? Y no es el mapa ¡Ostras! Se empieza a complicar la cosa Se empieza A complicar Señores La cosa se empieza a complicar Un poquito, eh Eso es dificilillo, eh Por lo menos para mí Es difícil Vale, me voy a dar aquí Un checkpoint Gracias, muchas gracias ¿Qué pone ahí? Checkpoint, efectivamente Vamos a ponerlo ahí Vale ¡No, tío! Creo que voy a sufrir mucho En esto, eh Creo que voy a sufrir Muchísimo, 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 eh Es que lo de saltar A las... A los paletes Esto Es algo que no termino de entender, eh O sea, a ver No es que tenga mucho misterio Pero que no Que no, que no, que no Que me cuesta mucho trabajo Entender realmente Hasta dónde Puedo llegar Y hasta dónde ¡No! ¡Qué rabia, tío! Me va a llevar mucho rato esto, eh Esto va a ser bastante desesperante Vamos a intentarlo Yo qué sé Estoy por cortar Cuando llegue arriba O por lo menos Es que... En serio, tío Esto se me dan muy mal Los palos, eh Saltar el parkour normal Ya me cuesta La misma vida Este ya me cuesta Lo que no podía hacer Una idea, tío No, en serio Pero, tío, ¿qué me pasa? A ver, a ver Concentración Concentración Venga, venga, venga Y encima agua, tío Que es que Es una M, tío Si te diesen unas escaleras O algo, tío No, agua Que tengas que subir Haciendo la trucha Y tarda ¡No! ¿Pero por qué? No lo entiendo Soy tan malo Que... ¡Aaah! Venga Vamos a ver Concéntrate ¿Tú puedes hacerlo? Mentira No puedo hacerlo Voy a fallar mucho Pero vosotros confiáis en mí Y vuestra confianza Porque no será por otro lado, ¿no? No, no es por otro lado Me río ya por no llorar, tío En serio Venga, por favor ¿Cómo puedo ser tan malo? Al final voy a tener que cortar, ¿eh? Al final voy a tener que cortar Y cuando esté arriba del todo Vuelva a grabar Porque es que... Esto me va a llevar Mucho tiempo Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡No, no, no, no! Lo tenía, ¿eh? Lo tenía Lo tenía Pero como soy idiota Pues... Ya, el agua Gracias Venga Por lo menos que hasta aquí pueda llegar bien ¿Vale? Lo tenía, lo tenía, tío Casi lo tengo Lo he tocado con la punta de los dedos Pero me he puesto nervioso Y he hecho un doble salto ¿Por qué? Porque mi cerebro es así ¡Jop! ¡P! En serio, tío Venga, por favor, ¿eh? Por favor, por favor Me estoy desesperando, tío Me estoy... ¡Aaah! ¡No! No soy capaz, ¿eh? Me estoy viendo que no soy capaz Que no hago... Esto porque... No... Soy... Capaz ¡No! ¡Venga, no me joro! ¡Venga, hombre, 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 hombre! ¿Cómo puedo ser tan sumamente inútil? Venga, último intento, ¿eh? Último intento Y si no empiezo a tirar de Ender Pels Venga ¿Vale? Paso, tío Porque es que no voy a conseguirlo nunca Bueno, venga, venga Venga, pudo conseguirlo Venga, pudo conseguirlo No quiero hacer trampa Puedo hacerlo Es más No voy a hacer trampa No voy a usar las Ender Pels Lo voy a conseguir No sé cuándo Pero lo voy a conseguir Algún día Venga, por favor Por favor, por favor Es que es una tontería, tío Es que es lo más desesperante de todo Es que es súper fácil, tío Es que si no soy capaz Bueno Creo que ya no voy a ser capaz Vamos a dejar el episodio por aquí Porque ya me estoy Ya estoy con la cabeza morra Y no soy capaz Así que nada Vamos a dejarlo A ver si en el siguiente episodio Soy capaz de hacer esta tontería Y nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Nos hemos hecho un castillo, ¿eh? A lo tonto, a lo tonto Así que nada Hasta luego